Tú te callas Eso era el relleno Por eso yo te digo, hermano, yo vengo y te quemo Yo me llamo Carlos y pongo el keroseno Mira tú, las noches yo te quemo Puff ¿Esto eran dos? Es uno, es uno Me pongas con estos tontos, me parece muy lógica Simplemente en esta mierda normal mi rima es cósmica No hables de keroseno Porque a tu madre en el coño le cambian los elementos de la tabla periódica No, lo que es periódica es la regla de tu madre Yo no sabía quitar nada más que con mi sable La verdad guapo le voy a hacer en el coño un tapón Que es lo que tú eras, así que cállate cabrón Mira a tu hermano, deja darle al perico ¿Qué haces coño metiéndote con mi niño chico? Por eso yo te digo, que yo no lo repito Yo me llamo Carlos y mando aquí lo inscrito En el micro, pero mi cromosoma me parece que vengo y te fecundo in vitro Vitro, cerámica, porque soy más lírico Y a tu novia me la pongo contra el horno pirolítico ¡Vamos! 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 ¡Vamos!